A víspera de celebrarse la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COD-20, en nuestra capital, una serie de instituciones públicas y privadas vienen presentando una serie de actividades previo a dicha cita. Por ejemplo, la Municipalidad de Lima, a través de la Galería Pancho Fierro, ofrece la exposición fotográfica Impactos y Adaptación al Cambio Climático, que focaliza la atención de los esfuerzos de adaptación que están realizando las familias de las comunidades más vulnerables y busca informar sobre los efectos nocivos ya tangibles del cambio climático en nuestro país, así como promover la reflexión sobre los próximos desafíos y la urgencia de la adaptación. Esta exposición va hasta fines de noviembre con ingreso libre y presenta el trabajo documental realizado por los reconocidos fotógrafos quienes grafican con sus imágenes los profundos impactos generados por el cambio climático en los ecosistemas del Perú. Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, ha instalado 23 paneles que muestran las principales funciones de las montañas, los impactos del cambio climático sobre ellas, sus ecosistemas, recursos hídricos y medios de vida. Estas instalaciones están ubicadas en los pasajes Santa Rosa y los escribanos del centro de Lima, al costado de la Municipalidad y frente a la Plaza de Armas, y permanecerán allí hasta el próximo 12 de diciembre. Gracias. Gracias.